Arnaldo Cuellar, Arnaldo, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, Andina, Temoris y Arturo que llegó hoy puntualísimo. Sí, don Arnaldo lo escucho un poco agitado, ¿es mucha la chamba o qué? No, 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 todo bien, todo bien, muchas cosas aquí, pero en la oficina todo. La oficina que es la casa. La oficina que es, perdón, ¿qué? La casa. Ah, pues sí, 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 así andamos. Bien, gracias Arnaldo. Temoris Greco, buenas tardes. Hola Julio, Arnaldo, Arturo, siempre es un gusto conversar con ustedes. Gracias. Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, estimado Julio, con el gusto de saludarte, de saludar a Arnaldo, a Temoris, y bueno, pues qué días intensos estos, Julio, que no te sueltan las granjas y las campañas de bots, y la verdad es que, bueno, pues yo te quería expresar mi solidaridad, ¿verdad? Esta embestida que se dio el fin de semana y que me parece de muy mal gusto el origen de toda la polémica, ¿no? Este, una cosa muy, pues muy bajuna, que tú acertadamente combatiste y desafortunadamente, pues, se te dejaron ir las hordas que suelen operar en estos casos, y también expresarte mi gratitud por las diferentes consideraciones que tuviste conmigo. Entonces, bueno, sirve esto como preámbulo de la mesa de día de hoy. Muy bien, eres muy amable, Arturo, muchas gracias, muchas gracias. Pues vamos aprovechando lo que nos plantea Arturo. Temoris, ¿cómo has visto? No por mí en lo personal, que es un asunto totalmente prescindible, sino en general, ¿cómo estás viendo? Yo percibo en las redes sociales en estos momentos, de verdad un atrincheramiento de posiciones, no solo muy marcado, sino además muy recurrente en la descalificación personal, en el insulto, en la agresión desbocada, y en una disminución creciente de la capacidad de raciocinio y de debate más o menos constructivo. ¿Cómo has visto todo ese ambiente en las redes sociales y las discusiones? Que me pareciera que detonaron a partir del fallecimiento de nuestro compañero Antonio Helguera y de las expresiones de solidaridad y afecto que se dieron de una manera muy amplia y muy impactante a favor de Antonio Helguera, y al mismo tiempo se soltó, me parece que ahí se aceleró este envenenamiento de las aguas de Internet. Pero, ¿qué opinas, Temoris Greco? Bueno, creo que hay tres, o sea, en esta semana, en los últimos siete días, hubo tres momentos en que esto se incendió. Uno, la fabricación, el montaje que hizo el periódico El Universal para acusar, manipulando a sus propios entrevistados. En una conversación que tuve con Salvador García Soto, él lo deja ver, que se va a transmitir por la octava. Pero manipulando a sus propios entrevistados, inflando información, volando información, Raimundo Rivapalacio y El Universal inventaron el tema de algo que podría ocurrir o puede no ocurrir, no hay ninguna evidencia de que existe un supuesto espionaje gubernamental contra periodistas, lo cual si existiera sería gravísimo y tendríamos que estar sobre eso, pero no hay evidencia si se está empleando para crear esta idea de que estamos viviendo en una especie de dictadura en construcción. Luego vino lo del guerra, que no tiene nombre, ¿no? O sea, no tiene nombre la forma en que no hay el menor respeto. Yo sí creo que si muere un asesino, muere una persona cuyas víctimas no han tenido justicia, un impune. Yo sí creo que en ese caso hay que recordarlo, ¿no? Este tipo se fue sin pagar lo que debe. Pero el guerra, ¿qué? O sea, fue totalmente una falta de cortesía, una falta de amabilidad, de respeto por parte de mucha gente que realmente tiene muy poca sangre humana en sus venas. O sea, sí. Y luego ahora con el tema de las palabras que lo vamos a tratar en un momento, a mí me parecen torpes e insensibles, pero que de ninguna forma quiso López-Gatell decir que los niños con cáncer están haciendo un golpe de Estado. Esa es una estupidez. Y es una estupidez que están diciendo algunos manipuladores y que tienes que ser realmente muy dócil para creértelas. Pero entonces sí ha estado súper, muy álgido, muy agresivas las legiones de uno y otro lado. Creo que cada vez está más intoxicado el ambiente en redes sociales, sobre todo en Twitter, por la presencia de usuarios pagados, de usuarios robots, pero también de otros usuarios que son trolls, incluso de grandes trolls. Ahora resulta que el diario Reforma, que el colomista Francisco Garcias, que otros como Loret y Broso y Pascal Beltrán del Río, toman a un megatroll, que es el Vampire, como una fuente, no solamente de información, sino como una fuente de análisis, que toman su falso análisis, su supuesto análisis, como si fuera algo verosímil. Y no les da vergüenza hacerse seguidores de un troll como este, que se llama Vampire. Entonces sí, yo creo que en la medida en que se está invirtiendo más dinero en redes sociales para falsificar tendencias y para generar ofensivas como la que lanzaron contra ti este fin de semana, estamos ya teniendo cada vez más problemas para que haya una discusión racional y para que las tendencias reales y orgánicas que hay entre los usuarios, pues lleguen a tener la atención que merecen. Sí, gracias Temoris. Arnaldo Cuellar, ¿qué opinas de este tema, por favor? Gracias, Julio. Bueno, a mí me preocupa mucho que... Me preocupa en general hace tiempo, lo he venido aquí comentando, pero hoy más que nunca, cómo se distorsiona, cómo estamos discutiendo sobre lo accesorio y no sobre lo sustantivo. Y bueno, yo creo que si alguien se plantea una transformación de fondo de un país con tantas inercias, con una corrupción acumulada, con una cultura política, no podemos decir lastrada por la corrupción y las malas prácticas, sino que esencialmente se ha fundamentado en eso. En la negociación, por encima, por un lado, por debajo de la ley, ¿no? Es una tarea titánica. Entonces, lo menos que se puede esperar de quien se plantee una chamba de esa magnitud es un poco de táctica. O sea, visto ya el terreno minado en el que se encuentra situada la realidad nacional, me parece lamentable que un hombre que sin duda considero talentoso, educado, inteligente, como López Gatell, pueda cometer un error tan elemental de arrojar este regalo a los críticos del gobierno del que forma parte, no de él en lo personal, para que crezca un asunto que está ahí muy claro, emboscado, que va a aprovechar cualquier oportunidad de lanzarle encima esta batería de cosas, ¿no? Yo creo que sí llegó el momento en que desde el interior del gobierno, si es que existe un cuarto de guerra, si es que existe un espacio de reflexión política, se planteen seriamente cómo dejar de lado la distracción normal de un debate público envenenado que está organizado industrialmente para hacer tropezar cualquier intención del gobierno de avanzar, de quitar privilegios, y se replanteen la posibilidad de ir avanzando paso a paso, tácticamente. Si existe o subsiste la carencia de medicamentos para cualquier clase de enfermo, no únicamente los niños con cáncer que se está convirtiendo en este tema lacrimoso, y bueno, yo no quisiera, seguramente si hay alguno, un solo niño carente de medicamentos en este país, en cualquier parte del país, alguien en la Secretaría de Salud tendría que estar profundamente preocupado porque eso no ocurra en términos de la función de la Secretaría de Salud. Y ya alguien en el gobierno de la República, al lado del Palacio Nacional de Espacha López Obrador, que no sé ya quién sea, tendría que estar profundamente preocupado porque esos temas no dieran lugar a la descalificación permanente de un proyecto político que pretende cosas buenas para este país, en medio de todo lo que hemos vivido, ¿no? Dejar atrás prácticas políticas que nos han sumido en el atraso y en mil lacras que ya no voy a mencionar y con lo que creo que más de la mitad de estos mexicanos que están todavía favoreciendo con su consideración a López Obrador estarían de acuerdo, incluso unos que están ahorita del otro lado desesperados por ver cómo precisamente la 4T no encuentra caminos para desbrozar esto. Esto era de esperarse, Julio. Pues, ¿en qué cabeza cabe que si le quitas a López Dóriga 200 millones de pesos al sexenio, el señor va a permanecer tan tranquilo, ¿no? O por decir un ejemplo de los cuales hay muchísimos, claro que van a estar encima. Tú lo que no tienes que hacer es darles oportunidad, darles armas, ¿no? Y la mejor manera, insisto, una vez lo dije aquí, que el gobierno tiene de avanzar en esto es dando resultados. Dando resultados paulatinos, progresivos, y mostrando que ese cambio está funcionando, ¿no? Eso dejaría callar las muchas bocas. Si solamente eliges las granjas de bots contrarias a aquellos, los youtubers, etcétera, la contestación permanente, estás bajándote de nivel, estás dejando de ser gobierno para entrar a esta melea opositora donde nadie está pensando en soluciones y todo el mundo está pensando en descalificación. Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, sobre este mismo tema de las redes envenenadas, de las batallas, me parece a mí cada vez más descarnadas que se están dando con posicionamientos, insisto, cada vez más alejados del raciocinio, de la valoración sensata de las cosas, sino la agresión y buscando el exterminio del otro mediante distorsiones, mediante retorcimientos, mediante falsificaciones. ¿Qué opinas de todo esto? Si es que crees que así está sucediendo, Arturo Rodríguez. Sí, yo creo que está sucediendo, lleva algunos años ya ocurriendo y tiene algunos picos cuando hay algún tema que resulta llamativo para algunos de los polos políticos que están en disputa y sus respectivas militancias o simpatías. Creo también que esto del uso de redes articuladas o bien de granjas con un propósito de incidir en la agenda pública, pues es algo que vimos de manera muy destacada en el peñismo. A mí en lo particular me tocó algunas veces la operación de estas granjas. Hoy me parece que es un poco distinto en el sentido de que hay redes muy acostumbradas a ser muy participativas por parte de los López Obradoristas, porque ellos hicieron de su posición y de su respaldo político un eje de articulación en las redes sociales. Y hay también quienes desde las oposiciones, las diferentes oposiciones, no me gusta la idea de nada más ubicar a un solo bloque, reaccionan en ocasiones de manera muy virulenta. ¿Qué es lo que ocurre? Creo que hay una... Y así es como yo lo entiendo, digamos, que en este momento hay una operación de ciertos actores muy claramente identificados en los diferentes bandos que tienden a estos linchamientos que parecieran dar una voz, una llamada de ataque en algún momento y a partir de ahí surge la horda que sigue estos llamados de ataque. Me parece preocupante porque, bueno, pues a final de cuentas cuando hay un punto de vista, sea cual sea, normalmente pues hay un posicionamiento político que debe tener cabida en una discusión plural y democrática. Pero por otra parte me parece que, particularmente en el caso de Twitter, en ocasiones mayoritariamente percibo, digamos, que un diálogo un poco endogámico, centrado en un círculo rojo. Yo lo veía, por ejemplo, en las reacciones contigo, veía que Fernando Belauzarán, que María Elena Pérez Jaén, que más o menos una misma línea de personalidades. ¿Cómo en otros casos puede haber una línea similar? Por ejemplo, con Pedro Miguel, con, pues no sé, Díaz Polanco, Pedro Salmerón. Entonces, son diálogos que me parece que en algunos momentos tienden a radicalizar las posturas, pero dentro como de un mismo círculo rojo. Es decir, no sé hasta qué punto esta discusión y estas descalificaciones que llegan a ser tan intensas permeen necesariamente al grueso de la población. Y creo que en muchos momentos vemos estos debates muy inflados o muy ficticios, como cuando sale, por ejemplo, López Obrador miente e inmediatamente sale otro diciendo López Obrador dice la verdad. Y entonces son como estas redes muy articuladas posicionando diálogos inflados. Esa es mi percepción. Pero bueno, creo que a final de cuentas siempre existe una intencionalidad en inhibir o en reducir la diferencia. Y eso creo que a todos nos hace daño. Y no creo que sea una práctica exclusiva de un grupo político. Creo que está más o menos generalizado. Sí. Arturo, gracias. Temoris Greco, ya algo adelantaste acerca de la torpeza e insensibilidad del subsecretario López-Gatell en sus declaraciones recientes y tan polémicas. Pero en general, por favor, tu opinión sobre sus declaraciones, sobre la reacción que suscitaron y sobre el poder y la corrupción de las farmacéuticas, que es algo que está en el fondo de lo que planteó López-Gatell en esta ya famosa entrevista con El Chamuco TV. Es que ese debería haber sido el sustrato de su intervención. O sea, cómo el sistema de abasto de medicamentos estaba en manos de unos grupos de interés poderosísimos que se han estado enriqueciendo durante muchísimos años a costa de la salud, de la urgencia que tenemos todos. Sabemos que ese es uno de los problemas. El juramento de Hipócrates que hacen todos los médicos al terminar y que los obliga a poner por delante al ser humano, por delante de sus ambiciones, en realidad es muy poco cumplido por quienes están haciendo negocio con esto, ¿no? Los laboratorios y la gente que da los contratos y eso. Y por eso nos explotan. O sea, se aprovechan de las urgencias, las necesidades que tenemos para explotarnos. Y durante mucho tiempo le hincaron el diente al presupuesto, a nuestros impuestos, a través de esas redes de complicidad que el gobierno federal presente al llegar quiso desmantelar. Pero el tema es cómo lo hizo, porque el presidente da una orden y los de abajo la cumplen, pero no cumplen la otra parte de la orden que es garantizar la entrega de los medicamentos al sistema y a la gente que lo necesita. Y esto, bueno, al principio se entendió, fue de una forma un poco ruda, o más bien ruda, como lo hicieron, pero bueno, se esperaba que pronto pudieran compensarlo. Se prometió que la ONU, a través de su agencia UNOX, pudiera cubrir este asunto y no lo han podido hacer y ya vamos a llegar a tres años de gobierno y seguimos en eso. Entonces yo creo que ahí hay una cosa en la que debió ser centrarse López-Gatell sin ir a... o sea, es un tema extremadamente delicado. Él no quiso decir jamás que los niños con cáncer dan golpes de Estado. Eso es tonto, o sea, es estúpido. Pero él quiso explicar cómo este tipo de temas tan delicados son recuperados por los grupos de la derecha internacional para tratar de propiciar esos golpes de Estado. Esa es otra cosa. Pero la forma es como... O sea, el problema es cómo lo hizo. O sea, lo hizo menospreciando la protesta de los padres y las madres de estos niños, diciendo que son solamente 20. Si son mil o son 20 niños con cáncer que no tienen acceso a medicamentos, es un problema muy grave que es de su área, es de la Secretaría de Salud. Y él lo está menospreciando de una forma muy torpe. Si él sabe que la derecha internacional se basa en esos temas tan delicados para tratar de propiciar golpes de Estado, ¿cómo es que él no es extremadamente cuidadoso al momento de tratar estos temas? Sí. Temoris, gracias por tu opinión, por tu punto de vista. Arnoldo, también ya algo adelantaste de este tema, o lo tocaste, pero ¿qué opinas en general de las declaraciones de López-Gatell, la reacción que provocaron? Y a mí me parece lo sustancial de lo que él dijo, lo del poder y la corrupción de las farmacéuticas, por un lado, y por otro, el de la capacidad de ciertos consorcios de intereses de utilizar causas justas y válidas para potenciar golpes políticos contra gobernantes que no son del agrado de esos grupos de interés. Mira, el tema de las farmacéuticas es profundo. Yo creo que desde el Seguro Popular, que fue construcción de gobiernos panistas, se generó un tráfico notable con el manejo de las compras de medicamentos en los estados de la República, en el gobierno federal, en el IMSS. Te voy a hablar de Guanajuato. En Guanajuato tuvimos casos documentados, periodísticamente expuestos, por ejemplo, de cómo se crearon empresas exprofeso, puestas a nombre del chofer de un funcionario para venderle 700 millones de pesos anuales de medicamentos al gobierno del estado de Guanajuato en la época de Juan Manuel Oliva desde el Instituto de Pensiones del Estado. El instituto que, supuestamente para favorecer el tema de la recapitalización, el ISEG era el vendedor de medicamentos y generaba una utilidad, pero en realidad esta utilidad quedaba en la empresa privada que al Instituto de Pensiones le sortía los medicamentos y donde había corrupción evidente. Pero luego esto se sofisticó y entraron estas empresas, muchas de ellas del sureste del país, de Oaxaca, de Chiapas, que adelantaron el tema de aportaciones multimillonarias a las campañas políticas para asegurarse los contratos de medicamentos durante sexenios completos. Y en el caso de Guanajuato, los 700 millones de pesos anuales que se gastaba Oliva hace 10 años o 12 años pasaron a convertirse en 2 mil millones de pesos anuales sin que hubiera aumentado la base de derechohabientes del Seguro Popular, ya con empresas monopólicas que han venido prestando el servicio. Algunas de ellas han sido sancionadas por Transparencia Federal ahora en el gobierno de López Obrador. Se me van a escapar un poco los nombres. Intercontinental de Medicamentos, Distribuidora de Medicamentos, S.A., Dimesa. Estas empresas hicieron el negocio de la vida, ¿no? El consumo de medicamentos se elevó considerablemente. Ya hay dinero para repartir a Pasto. El incentivo es triple. O sea, ganan los políticos que tienen dinero para las campañas. Ganan los funcionarios encargados directamente de favorecer a estas empresas para facilitarles el incremento desmedido de los precios de las medicinas, los secretarios de salud, los funcionarios de esas áreas. Y las empresas no se digan. Desmontar ese mecanismo requería una ingeniería de diversos aspectos, financiera, pero también forense. Y también requería una específica en el tema de la salud, de cómo... Porque funcionan muy bien. Hacen llegar aspirinas al último rincón del país. Las hacen llegar muy caras, pero las hacen llegar. Sustituir eso tendría que haber exigido una eficiencia similar que no le apostara a la corrupción, que le apostara al compromiso que quiere López Obrador con la función pública. Pero para eso había tenido que designar a un secretario de salud altamente operativo. Yo entiendo que López Gatell es el subsecretario de un área específica y que ha enfrentado la pandemia, etc. Pero el secretario de salud es un hombre mayor de edad que descansa en sus subordinados y que no se le ve un liderazgo más que moral y más que la confianza que le tiene el presidente. Algo similar a lo que pasa en muchas otras áreas del gobierno. Y entonces esa secretaria está desmantelada. A mí me parece una renuncia terrible que vayas por la ONU para que te entreguen un certificado de buena conducta y cero corrupción reconociendo que no hay en México capacidad profesional para hacer eso. También ahí hay una falla grave. La 4T prometió que iba a generar una administración pública eficiente y honesta, no que iba a recurrir a la ONU o a consultores internacionales de cualquier tipo que son susceptibles de los mismos manejos que cualquiera, que cualquier individuo y se saben casos en la ONU y de corrupción y de vinculación a organizaciones, a estos monopolios mundiales. Porque hay que recordar que en México no se fabrican medicinas, se distribuyen medicinas. Los laboratorios son todos empresas extranjeras. Entonces, pues en el origen de eso está el problema. La corrupción es muy mala, pero funciona. Funciona para hacer llegar las cosas. Luchar contra la corrupción implica ser igual de eficiente y erradicar la corrupción. Ahí, al final de cuentas, sobraría dinero para mejorar esos mecanismos. López Obrador no le quiere pagar mejor a los funcionarios públicos. Está bien, pero entonces, ¿dónde hay uno que ponga dos para que realicen la chamba? Porque acá se ayudaban mucho las empresas y los funcionarios con la finalidad al final del día de llevarse impresionantes ganancias todos al mismo tiempo. Entonces, sí me parece un problema estructural que hay que enfrentar y que no se va a combatir con declaraciones públicas y periodísticas y declaraciones de buena voluntad y decir somos diferentes, ¿no? Es una tecnología al final de cuentas de administración pública. Claro. Arnoldo, gracias. Déjenme que no solo este espacio esté guanajuatizado. Déjenme también potocinizarlo un poco. En la jornada San Luis, que he dirigido durante mucho tiempo, en abril de 2016, en 2016, publicamos como nota principal con letras grandes quién es Sandra Sánchez Ruiz. Y de ahí se desató toda una polémica que subsiste porque esta persona, Sandra Sánchez Ruiz, facturó 34 millones de pesos para el gobierno que encabezaba el grupo de Ricardo Gallardo, el que ahora es gobernador electo de San Luis Potosí, 34 millones de pesos que no tenían ningún sustento porque hasta el momento nadie sabe quién es Sandra Sánchez Ruiz, dónde está su domicilio, cuál es su empresa, por qué facturó, porque lo único que se encontró en soledad de Graciano Sánchez, que es una zona conurbada a la ciudad de San Luis Potosí, fue una casa, un departamentito chiquito con algún número pintado ahí y esa era la sede de la empresa que supuestamente había comprado, que había facturado 34 millones de pesos de medicinas para la atención de trabajadores de ese municipio. En fin, luego de esta potosinización de la información paso con Arturo Rodríguez. Arturo, ¿qué opinas de este tema de las declaraciones de López-Gatell, sus consecuencias, las farmacéuticas y este tema que tanto está generando ruido de la utilización o no de estos temas sensibles para campañas de golpeteo político profundo? A veces es un poco difícil abordar este tipo de polémicas porque creo que hay pues diferentes ángulos que pueden darle la razón en algunos aspectos a unos y a otros. O sea, para empezar, yo creo que es muy claro que existe un problema político o un problema que se ha traducido en problema político en función de un reordenamiento en el esquema de contrataciones en el que se han visto afectados grandes proveedores porque bueno tenemos casos como estos de Guanajuato de San Luis que acabamos de escuchar pero claro que está por ahí PISA que es si no me equivoco uno de los grandes financieros de mexicanos contra la corrupción e impunidad y que pues esta organización ha abordado algunos temas relacionados con el sector salud y con la seguridad social o sea con el INSS con el Issste evidentemente con un sesgo del mismo modo que lo ha hecho por ejemplo Latinus que es un medio cuyo entre cuyos accionistas o financieros se encuentra uno de los grandes farmacéuticos como lo es o proveedores del sector salud como lo es Alexis Nikin uno de los yernos o el yerno de Roberto Madrazo entonces claro que hay esta situación como también la ha habido en otros momentos en relación por ejemplo al doctor Lomelí el jalisciense que en su momento pues fue expuesto por diferentes contratos pero que evidentemente tenían como fuente original a sus competidores que se han visto afectados por las políticas o por las nuevas políticas de contratación ahora bien esta es una primera parte que existe que es real que ahí está que no se puede soslayar yo luego veo muchos comentarios que dicen y de algunos actores políticos los veo por acá en el chat pero los veo de algunos actores políticos diciendo y dónde están los detenidos y dónde están los expedientes y dónde están las supuestas investigaciones yo creo que a estas alturas es muy claro que muchos de los excesos que se han dado en este país y específicamente en el caso del sector salud de las farmacéuticas y otras proveedurías no es que se incurra en una ilegalidad sino que los excesos han estado legitimados en función a normas laxas o a simulación de cumplimientos por ejemplo de licitaciones entonces ahí no es que los casos de exceso de corrupción tengan que ser sancionados sino que hay una realidad que se tiene que reorientar y con eso creo que nadie podría estar pues en contra y quien lo esté pues será porque tiene una visión diferente o interesada de las cosas ahora el problema está creo que como muchas cosas en la 4T en la forma en la que los nuevos esquemas de contratación se plantean y cuáles son las consecuencias de lo de las novedades administrativas que se han planteado y yo creo que en este sentido ha habido o bien falta de información falta de transparencia o falta de eficacia para resolver una problemática que existe y que ciertamente como apuntaba y este es otro ángulo del mismo tema como apuntaba Carolina Rocha hace no me acuerdo si fue el día de hoy el día de ayer que decía Carolina a ver esto del desabasto de medicamentos no es de este sexenio digo yo personalmente tengo 21 22 años en la reporteada y desde mis primeras notas yo recuerdo las manifestaciones ahora lo voy a era guanajuatizar potosinizar este pues no sé coahuilizar no sé pero desde mis primeras notas en Saltillo Coahuila pues yo recuerdo las manifestaciones de muchas veces padres de familia de familias de movimientos sociales reclamando el desabasto de medicamentos llegamos a publicar en algunas oportunidades las condiciones del sector salud con parturientas ahí en los pasillos en el piso dando a luz porque no se daban abasto con la infraestructura etcétera el problema de la salud de este país de la salud pública no es nuevo ni es de este sexenio ni el desabasto es de este sexenio lo que pasa es que efectivamente hay una discusión ahora o un ángulo adicional espero ya ir cerrando es que pareciera que ahora toda crítica a las políticas públicas sea cual sea el tema tiene que pasar por este crisol es un golpe contra el gobierno cuando también es indispensable que haya posiciones que le exijan al gobierno cumplir con su responsabilidad y alguien dirá ¿por qué antes no lo hacían? bueno pues creo que ese no es el parámetro el parámetro es que quien está tiene que dar respuesta a las problemáticas que existen y en medio de esta polarización de posiciones yo creo que el día de hoy una de las lecturas que aquí voy a hacer voy a lordmolecular a la columna astillero de la jornada pero me parece que pues deja ver con mucha claridad este aspecto político del tema con López Gatell que ciertamente puede ser digamos que poco ortodoxo al abordar una problemática como la que acaba de abordar en estos días sobre esta forma en la que desliza bueno se ha usado esta narrativa para en algunos golpes es poco ortodoxo en un servidor público como poco ortodoxa es la narrativa de la 4T yo creo que ya a tres años pues deberíamos estar acostumbrados a que haya este tipo de expresiones pero me parece que la columna astillero lo ha dejado muy claro todo entonces creo que aquí el que tendría que estar comentando el asunto comentándonos perspectiva es don Julio Hernández López y no uno que a lo mejor se extiende demasiado en algunos comentarios tratando de sintetizar o desmadejar un tema tan complejo no al contrario Arturo gracias gracias por tu participación y tus comentarios Temoris Greco pues ya que habla Arturo de estas escenas tan poco ortodoxas tan peculiares hoy un gobernador de un estado de la república un gobernador en funciones muy trajeado y muy presentado como un titular de un poder ejecutivo estatal sentado en un banquillo o en un banco según queramos ver afuera de Palacio Nacional y pidiendo audiencia al presidente de la república para entregarle las pruebas que él dice tener de que el crimen organizado apoyó al partido Morena y fue el que propició los triunfos de Morena en Michoacán ¿qué opinas de la escena y de la esencia de este hecho Temoris Greco? bueno cualquier gobernador tiene mecanismos para conseguir una cita con el presidente sin que tenga que ir a sentarse ahí y también se la pueden negar sin que tenga que ir a sentarse ahí eso es evidentemente un espectáculo un espectáculo político que a mí me parece que sigue en una tónica que ha traído Silvano Aureoles de desesperación o sea son ya gestos de desesperación que muestran todo lo que está dispuesto a hacer para no ir a la cárcel cuando él dice los michoacanos no estamos dispuestos a permitir que el narcotráfico regrese al gobierno pero si no se ha ido señor o sea a ver primero tendría usted que salir y ya después hablamos de que algo va a regresar pero él tiene muchas debe muchas no solamente en su relación con el crimen organizado sino con abusos graves de derechos humanos está el caso de abril de 2017 cuando él ordenó que la policía estatal tomara violentamente la población purépucha de Arantepacua dejaron bataron a 5 personas torturaron al menos 10 se llevaron ilegalmente presas a unas 30 y por ese tipo de cosas él tiene que responder es un es es como ridículo pero evidentemente ya ha perdido el sentido de lo que es eso su banquito afuera de palacio es como para llevarle una paleta helada y decirle señor no sé es como triste lo que está dispuesto a hacer ponerse un ridículo de esa forma y el presidente a mí me parece que argumentó bien a ver lo que me viene a plantear no me corresponde a mí hay instancias pero además el presidente sabe que básicamente si él decidiera a Silvano Aureoles lo único que Silvano Aureoles intentaría proponerles un pacto en lo oscurito y creo que López Obrador no está dispuesto a escuchar ni qué le ofrecen ni qué le piden él dice vamos a hacerlo como como se deben hacer las cosas bien o sea así bien Temoris gracias Arnoldo Cuellar qué opinas de este de esta escena del gobernador de Michoacuana fuera de Palacio Nacional sentado en su banco ya se levantó y ya se fue pero estuvo horas ahí solicitando ser recibido por el presidente de la república tu opinión tu opinión por favor Arnoldo qué papelones estamos viendo yo coincido una parte con Temoris o sea está preocupado y además por el crédito donde creo que fue muy muy desasiado el manejo de un crédito estratosférico con el que endeudó a la administración pero también creo que en otra parte está tratando de acumular capital político porque recordemos que la oposición sigue descabezada y bueno y si hay alguien descabezado particularmente es el PRD y probablemente Aureoles tenga que regresar ahí dudo que lo admitan en el PRI en estos momentos si Peña Nieto influyera probablemente pero parece que no entonces él tiene también la plataforma de Latinos donde de alguna manera puede respaldarse digo algo invirtió invirtió hay mucho dinero público en Michoacán y le puede servir para negociar pero los políticos no solo piensan en términos defensivos también probablemente esté buscando este espacio donde además de librar cualquier responsabilidad quiera generar un espacio para mantenerse en el juego político frente a una oposición que no tiene cuadros sigue sin tener cuadros que va a requerir operadores es un poco como lo veo creo que López Obrador contestó muy bien si tiene denuncias que vaya a la fiscalía si son electorales que vaya al INE pero además supongo que en Michoacán el PRI tiene el PRD o quien sea bueno iban aliados todos tiene abogados tiene dirigentes partidistas a los que les tocaría un poco esa chamba no veo por qué el gobernador tenga que encabezarla particularmente si Arnoldo gracias de lo que comentas te pregunto dices o mencionas esa versión o ese señalamiento de financiamiento desde el gobierno de Michoacán hacia Latinus y te pregunto deberían los periodistas que participan en Latinus hacer una aclaración respecto a las versiones de que son financiados tanto por Roberto Madrazo a través de su yerno como quienes mencionan que la propia las finanzas del estado de Michoacán operadas por Aureoles estarían apoyando ese tipo de periodismo o bien se hace un proyecto periodístico se busca financiamiento y adelante ¿de qué país estás hablando Julio? ya me mataste toda la toda la pretensión analítica ¿qué no deberían de hacer? pues sí no sé no sé pues digo están no están haciendo periodismo están usando el periodismo para hacer una extensión de la política que bueno también digamos fuera máscaras ¿para qué ha servido el periodismo en México a lo largo de los años? para defender intereses empresariales aliado con los políticos para generar para en los estados Julio en Guanajuato en todos estos no era típico que saliera un nuevo periódico porque había un nuevo precandidato al gobernador que regularmente venía de la ciudad de México y ahí se produjeron muchos proyectos periodísticos entonces no podemos hablar de que nadie esté aquí rompiendo una tradición no podemos abandonar más bien ese periodismo parasitario del poder recadero del poder incluso el que a hoy se vincula a Andrés Manuel López Obrador también lamentablemente yo creo que nos toca a los periodistas pues a ver ahí cómo le podamos hacer ahora hasta las fuentes de financiamiento de posibles fundaciones internacionales están mal vistas entonces a quién vamos a recurrir si urge transparencia en todos los sentidos todos estamos obligados a ello algunos proyectos estamos empezando en ese difícil asunto porque además bueno pues el terreno es minado si tú dices bueno me compró un contrato de publicidad del poder judicial de Guanajuato inmediatamente le van a caer ahí al presidente y decirle oye una crítica que sacó Arnolo contra el gobernador entonces usted la está financiando todo se mezcla de inmediato así es así es gracias Arnoldo Arturo Ramírez sobre este tema de Silvano Aureoles solicitando audiencia afuera de Palacio Nacional por favor Arturo bueno creo que es un mal cálculo como muchos de los cálculos que han hecho mal los políticos de oposición creo que en otro contexto con otro presidente en otras circunstancias el gesto hubiera sido particularmente simpático a los ojos de muchos ciudadanos pero en un caso como este hay que medir mejor cuáles son las pues consecuencias que se pueden tener y que evidentemente y previsiblemente no iban a ser favorables especialmente tratándose pues de alguien como Silvano Aureoles que acumula pues muchísimos agravios y asuntos pendientes y que sin embargo me parece que con esta conducta termina trivializando un tema que es auténticamente importante para la discusión y para el análisis como lo es el caso de la elección de Michoacán justamente esta semana en la revista Proceso acabo de publicar una conversación con Cristóbal Aria Solís este político michoacano que viene de pues la tradición de las izquierdas partidistas desde el Frente Democrático Nacional y la fundación del PRD hasta Morena y últimamente de manera testimonial en Fuerza por México y los datos duros reflejan efectivamente una condición atípica en el distrito número uno federal que son dos distritos creo que el 23 26 locales y que se ubican en la zona de Lázaro Cárdenas Michoacán Tierra Caliente con una votación atípica donde hubo efectivamente actuación de hombres armados el candidato ganador con un margen muy amplio fue Leónel Godoy y resulta que esa votación atípica yo creo que independientemente de quien esté denunciándola Arias lo hizo desde mayo Aureoles lo ha venido haciendo en las últimas dos semanas en los últimos diez días pero me parece que independientemente de quien denuncie es un asunto de primera importancia y que se tiene que investigar y resolver porque si efectivamente ahí no pasó nada y todo fue legal y la votación atípica fue parte de la voluntad popular que quiso participar de esa manera dándole más votos a Leónel Godoy y a Alfredo Ramírez Bedoya que los que le dio a López Obrador en el 18 o a Cuauhtémoc Cárdenas en el 88 y pues estaríamos viendo un ejercicio muy interesante de un fenómeno carismático que ha ocurrido en Lázaro Cárdenas y la tierra caliente michoacana de lo contrario si efectivamente hay ahí una situación fraudulenta y hay operación de grupos armados delictivos a favor o en contra de algún candidato partido pues también tiene que resolverse porque esto sería gravísimo para la democracia en cualquier caso siendo un tema tan importante me parece que el show de Silvano Aureoles contribuye pues justamente a lo contrario a que el asunto quede trivializado en un escándalo del gobernador cuando el problema no es el gobernador es la democracia cuando el problema no es su pleito o la forma en la que intentó de manera infructuosa poner en jaque al presidente y sino y pues una condición concreta en un lugar específico que yo creo que tendría que quedar perfectamente esclarecido tanto para los michoacanos como para el país bien arturo muchas gracias son las dos de la tarde con 48 minutos así es que alcanzamos a plantear una última pregunta en esta ronda final temoris pues hablamos de Silvano Aureoles y su sentado en su banco afuera de palacio nacional pero por otro lado en una secuencia organizada de presidencia de la república está recibiendo a gobernadores electos y ayer recibió a dos gobernadores en funciones a Javier Corral de Chihuahua que va de salida y a Enrique Alfaro de Jalisco que todavía le queda presencia en esta entidad occidental pero como ves esas reuniones con Corral y con Alfaro de Corral se habla que incluso estaría analizando si deja el partido acción nacional y busca dice él que a lo mejor su opción más cercana sería movimiento ciudadano y el propio Enrique Alfaro que de meses anteriores en los que estaba en una posición muy declarativa muy fuerte de mucha presencia en los medios nacionales pues ahora se la ha llevado tranquilita como ves estas reuniones y que significados pueden tener la de Corral y la de Alfaro con el presidente López Obrador Temoris primero primero quisiera nada más seguir en la línea de lo que dijo Arturo en este atrincheramiento que hay en donde solamente creo lo que quiero creer y no en el tema de la posible intervención de grupos de crimen organizado en Michoacán y también en Sinaloa y posiblemente en otros sitios en esas denuncias a favor de Morena y seguramente en otros lados a favor de otros partidos pues tenemos que ver qué es lo que pasó a mí me parece que si Morena y el presidente realmente están interesados en combatir la corrupción y el crimen organizado tendrían que ir a ver qué es lo que pasó Leónel Godoy está intentando asumir posiciones directivas con Morena pero ¿cómo ganó? o sea ¿es cierto esto? estas votaciones atípicas ¿sí se pueden explicar así? me parece muy grave muy peligroso y si fuera el PRI y el PAN y el PRDE o el verde diríamos claro así han operado siempre pero Morena se supone que es otra cosa entonces tendría que ser el primer interesado en aclarar qué es lo que ocurrió y si sí hay esas intervenciones pues entonces es poner Morena adentro de sus filas y poner en su lugar por ejemplo a Leónel Godoy si es que efectivamente él tiene algo que ver en cuanto a lo de Corral y lo de Silvano pues ya que es que hace unos días Corral le dio una entrevista a Hernán Gómez Loera en la octava y donde se ve un Corral pues ya muy desnorteado siendo del norte desnorteado muy desnorteado es así como que dice me quedé aislado él reconoce que se quedó aislado dice que envenenaron su relación con el presidente que venía a Palacio Nacional a tratar de arreglar esas esos desacuerdos que había con el presidente y ahí es que perdió por todos lados o sea perdió una una facción del PAN no solamente que no es la suya sino contra la que él hizo activismo o sea él hizo activismo contra la candidata del PAN que ganó contra Maru Campos perdió por todas todas perdió dentro de su partido perdió una elección federal estatal y ahora ya no lo quieren en el PAN él que pudo que ha aspirado varias veces a ser candidato presidencial del PAN entonces sí se ve muy muy esleado y está intentando restablecer algún tipo de puentes este antes ha sido un poquito cercano a López Obrador hay que decir que Corral siendo candidato del PAN despertó muchas esperanzas de hacer un buen gobierno en Chihuahua y no lo hizo sí este y y bueno pues ahora está viendo a dónde va y está está buscando no es el caso de Alfaro Alfaro todavía tres años más tiene tres años más de gobierno es una figura pues de referencia adentro de ANC logró conservar bastiones metropolitanos en en Jalisco y y y pues ya no tiene la presión de las elecciones ya vio que su alianza federalista primero fue descabezada con fue descabeza de vacada descabeza de vacada y este y además perdieron varios estados entonces se está buscando recuperar la la interlocución para lo que le queda de gobierno a mí me parece que eso también demuestra una recuperación de influencia por parte del gobierno de López Obrador y que que se ve enfatizada por el pues por el triste desempeño de Silvano con su sillita allá fuera del palacio bien Temoris muchas gracias Arnoldo Cuellar sobre este tema de las reuniones de Javier Corral chihuahuense y Enrique Alfaro jalisciense con el presidente de la república por favor yo creo que después del fragor de la campaña y de la elección si vendría bien a todos los actores políticos un momento de repliegue un momento de reflexión y de reencuentro y de definición de hasta dónde pueden llegar sus pisos comunes y dónde podría haber ya diferencias irreconciliables porque los problemas que bueno y me refiero más al caso de Alfaro que es un gobernador que va a completar su trayecto junto con López Obrador porque no pueden resolver los problemas de sus estados solos tampoco contra la federación y entonces la pirotecnia verbal que cruzó las campañas y antes que con las agrupaciones distintas agrupaciones de gobernadores tensó cosas pero llevar eso al extremo los complica a todos el propio presidente necesita también una tregua para replantear cosas porque los problemas que están ahí son reales esto a los que se refieren tanto Arturo como Temoris bueno debería ser preocupación de todos los partidos políticos de toda la clase política entiendo que a algunos no les interese porque si no no tendrían manera de permanecer en ella la infiltración del crimen organizado en ciertos lugares del país porque bueno tuvimos candidatos asesinados en muchos lados en Guanajuato ahora también por grupos de los que todavía no se conoce bien qué objetivos perseguían y cuáles eran las vinculaciones o de los que se beneficiaron con su muerte o de las mismas víctimas y esto es un cáncer al interior del sistema político el INE por ejemplo que también está tensionado con el presidente y con Morena también tendría que tener aquí un papel fundamental si no puede por su cuenta llevar a cabo más adelante y creo que no tiene las herramientas tendría que establecer acuerdos y convenios con Hacienda con el SAT con la Unidad de Inteligencia Financiera para por lo menos por lo menos tener información de dónde están ocurriendo cosas de este tipo ¿no? asociación delictiva con campañas políticas que yo creo que como simples observadores y muchos ciudadanos también lo están lo están viendo ¿por qué? desde el poder cerrar los ojos ante esta delicadísima situación que no tiende más que a empeorar ¿no? y que ya la vemos en estos territorios donde prácticamente son ellos los que mandan ¿no? y imposible que un alcalde con su menguada fuerza incluso política y policial pueda hacer frente a esto termina plegándose absolutamente hasta por cuestiones de supervivencia y tenemos ahí esa franja entre Michoacán y Jalisco donde está el faro y otras más ¿no? en el país no se va a poder porque pues ya está aquí encima la consulta sobre los expresidentes que se convierte en otra batalla política pro y anti-hamblo y que seguramente tendrá tendrá un papel protagónico cada uno de los gobernadores que son a su vez jefes políticos de los territorios que gobiernan ¿no? entonces me parecen bien los dos gestos el de corral ya de salida que además con respecto a esto que menciona Temoris rápidamente mencionar que no veo por qué corral deba sentirse aislado del pan porque realmente en estos momentos no sé bien a bien qué es el pan yo creo que Marco Cortés también está aislado del pan ¿no? y que también va a haber replanteamientos en muchos sentidos y cabeza de vaca también está aislado del pan y de todo mundo entramos a una etapa de reconfiguración Alfaro no solamente es influyente en Movimiento Ciudadano yo creo que en estos momentos socio mayoritario por lo menos tiene 50 más 1 de las acciones y Samuel todavía no empieza a crecer tanto yo creo que hay más bien Dante es el que al rato se va a sentir también aislado ¿no? o Ivonne Ortega entonces vamos a entrar en una etapa que va a ser muy rica de revisar aquí en los próximos meses bueno y que me dicen del PRI por ejemplo también sí no bueno bueno muy bien gracias Arnoldo Arturo Rodríguez te toca por favor cerrar esta ronda de preguntas y la mesa en general de este martes 29 de junio con este tema de las reuniones de los gobernadores Corral Chihuahuense y Alfaro Jalisciense con el presidente de la república por favor Arturo el caso de de Corral me parece peculiar especialmente viniendo ambos Alfaro y Corral de diferencias importantes con el gobierno no solo a nivel de polémica sino también de 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 choque de definiciones de política pública el caso de Corral de Corral pues creo que fue a más con el tema de la presa un un asunto lo del pago del agua a los Estados Unidos el año pasado que fue pues muy complicado para el gobierno de la república es decir la forma en la que se articuló ese movimiento con notorios tintes partidistas para un procedimiento que formaba parte pues de algo histórico y que se tenía que realizar como se ha realizado año con año como parte del tratado de aguas con los Estados Unidos y entonces me parece que en ese caso también por las implicaciones internacionales que tenía fue pues muy ruda la actuación de Javier Corral luego por la filtración que se hizo saber del gabinete de Corral que participaba en las reuniones de seguridad en la mesa de seguridad con las instancias federales y que terminó también siendo pues expulsado el gobierno de Chihuahua de estas reuniones por la falta de confiabilidad o sea ya no estábamos ya estábamos hablando de algo de pues de esa dimensión de que hubiera temas que tenían que ver con la seguridad y que por sus condiciones sus características tenían que mantenerse en reserva y que fueron filtradas y finalmente en el caso de Alfaro con condiciones similares en distintos momentos fue el primero en amenazar con romper el pacto fiscal entre otras declaraciones que se prolongaron a lo largo de un año o sea está el diferendo con Alfaro yo creo que inició por ahí de marzo abril del año pasado y se fue extendiendo a lo largo de un año para finalmente pues creo que hacer lo que tuvieron que haber hecho desde un principio hablar con el presidente y no llevar las cosas al extremo al que las llevaron porque bueno pues creo que cualquier gobernador sabe que en las condiciones de la política mexicana siempre llevarán la de perder cuando tratan de entrampar a un ejecutivo y más tratándose de un ejecutivo tan fuerte y con tanto respaldo popular entonces al final de cuentas pues bueno quizás esta operación cicatriz sirva para fortalecer un poco la institucionalidad ahí son pocos los gobernadores como como Alfaro a los que les queda buen rato Alfaro le quedan todavía tres años pero la mayoría como en el caso de Corral y que pues tienen elecciones me refiero a los de la alianza federalista pues tienen elecciones el próximo año otros ya salen en estos meses así que pues estamos en una etapa de nueva construcción de acuerdos de diálogos y creo que esta reconfiguración que perfila Arnoldo pues va a ser muy interesante ver cómo se van alineando las cosas sí en relación a los partidos las oposiciones su papel respecto al poder sí respecto a la sucesión del 24 pero sobre todo me parece importante que a nivel institucional independientemente de filias fobias y proyectos de futuro pues se puedan ir construyendo las relaciones para generar los avances que las sociedades y en el país necesitan arturo muchas gracias muchas gracias temoris pues gracias quedó algún tema algún comentario pendiente o ya damos aquí por cerrado el changarro no sí sí uno sí uno porque porque hace ratito entrevistaste a esta doctora Arantxa tirado tirado no que estaba hablando sobre golpe de estado bueno la judicialización y ella contó que bueno comentó que podrían intentar meter a la cárcel a López Obrador con el tema del desabasto de medicamentos y eso y me quedé pensando o sea si alguien realmente está pensando en de alguna forma con ese tema u otro tratar de meter a la cárcel a Andrés Manú debería pensársela dos veces porque no vaya a ser que se le cumpla el deseo y o sea porque López Obrador dice que en 2024 se va a ir a Palenque ¿no? a su rancho y y si si lo tratan de meter a la cárcel pues lo van a forzar a regresar en 2030 va a tener 76 años Biden ganó a los 77 y además aguas con lo que hace la cárcel porque miren miren a Lula o sea Lula lo metieron a la cárcel y ahorita tiene 75 años y Lula es back entonces a mí se me quedó como que aguas con su porque y el desaforo también dice algo ¿no? o sea si quieren provocar a Andrés Manuel esa es la mejor forma de hacerlo yo en sus zapatos mejor me lo pensaría gracias te Moris Arnoldo algún comentario final algún tema o aquí cerramos el changarro tú dirás no reelección no reelección no reelección en este país todavía yo no me imagino a López Obrador de casi 80 años designando un gabinete de señores de 120 así es así es si no no hay reelección desde luego no es discontinua como en otros países bien pues Arnoldo muchas gracias Arturo Rodríguez algún comentario final tema o la despedida como tú nos hagas favor Arturo no 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 pues nada más agradecerte nuevamente por la oportunidad de coincidir en este espacio y este también por las consideraciones tanto en Twitter como aquí en en Astillera informa que que tuviste en días pasados este que de verdad por tu columna mucho tratándose de un de un periodista al que admiro y respeto mucho como como tú Julio este pues no tengo más que palabras de agradecimiento al contrario Arturo me dio mucho gusto ver que estás escribiendo una columna en el Lealdo de México y además una columna bien reporteada viendo bien señalando aspectos muy interesantes respecto a Gabriel García y su salida del cargo de coordinador de programas sociales de la presidencia así es que ¿cada cuándo va a salir Arturo? los sábados los sábados los sábados en el Lealdo en el Lealdo muy bien pues muchas gracias perdón me sumo a la felicitación sí muchas gracias sí felicidades felicidades y pues fuerza gracias bueno que estén muy bien los tres muchas gracias Arnoldo Témuris Arturo hasta pronto gracias abrazo hasta pronto saludos Adriana